El ministro Pedro Duque y el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado han asistido a la inauguración de la nueva sede de la compañía biotecnológica Algenex, en Tres Cantos. En estos laboratorios se podrían producir entre 50 y 100 millones de dosis vacunales al año. Esto, según el Gobierno regional, permitiría a Madrid y a España una independencia en el abastecimiento y situarse como partners industriales frente a los otros socios europeos en la respuesta a pandemias. Sois además un referente en el mundo de la industria también una garantía geoestratégica para que en el caso de que en un entorno global como el que vivimos haya problemas de abastecimiento podamos tener empresas como la vuestra. Tras la visita, Pedro Duque ha reiterado que la aprobación y puesta en marcha de la vacuna contra la COVID-19 se podría retrasar si es necesario para verificar al 100% su seguridad y que no genera efectos secundarios en humanos. Todos los test de seguridad que se van a hacer con esta vacuna y con cualquier otra a nivel español y europeo van a ser de la misma exigencia que cualquier otro medicamento que vayamos a poner en el mercado. Y si hay que retrasar para esperar los resultados de los test, pues habrá que hacerlo. Algenex obtuvo en agosto una subvención de 470.840 euros del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial para el Desarrollo de Distintos Productos Encaminados a Luchar contra la Actual Pandemia de Coronavirus. Esta financiación permitiría a la compañía incrementar los trabajos que ya ha iniciado en el desarrollo de un candidato a vacuna contra la COVID-19, así como de test diagnósticos para la detección de anticuerpos. Gracias. 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 Gracias.